Según los expertos, Honduras se consideró como el granero de Centroamérica. Sin duda alguna, el país, hasta por su ubicación geográfica, es predominante. El reclamo ha sido, además, que nuestra nación tiene capacidad absoluta para poder producir en un 100% los alimentos necesarios para su pueblo, e incluso para los hermanos países centroamericanos. Desde la Secretaría de la Presidencia se exclama, además, que no podemos depender de la importación, teniendo en nuestras manos la capacidad de producir. Dependemos de la importación, y ese no debe ser el caso. Nosotros tenemos que garantizarle a nuestra población que nuestros productores le van a brindar al menos los insumos básicos. Siempre va a haber importación, siempre va a haber comercio. Podemos intercambiar algunos productos, pero no podemos depender, por ejemplo, para comer el frijol de cada día, la tortilla de cada día, el huevito, la carne. No podemos depender de importaciones, tenemos que tener una capacidad nuestra. Y eso es la apuesta de la Presidenta Castro. La respuesta puntual para comenzar a producir lo nuestro y disminuir la importación, que es la que demanda un importante porcentaje del Producto Interno Bruto, es invertir en el sector productivo. Y esto se hará mediante el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, que si bien es cierto, ha recibido fondos de mil millones de lempiras, recibiría aún más para diferentes paquetes bancarios, y de esta forma despegar en un proyecto más de desarrollo de la Presidenta Xiomara Castro. Debemos volver los ojos al campo, y para reactivar la producción de alimentos, debemos de pasar en gran medida por las fuentes de financiamiento. Así que Banadeza se está reactivando para dar interés abajo, tasa de interés y con facilidades, financiamiento para la producción de alimentos a nivel nacional, para la ganadería. Es un avance importante, creemos que es una fuente de empleo fundamental, y también una fuente de ingreso para el país importante, la producción de alimentos. Así que es un esfuerzo bastante positivo de parte del gobierno, la compañera Presidenta Xiomara Castro. Este año 2022 ha sido de reordenamiento de un gobierno que se ha recibido de cabeza, con un completo desorden gubernamental que dejó la gestión nacionalista. Y sin duda alguna, la esperanza de todos los sectores del país, es que para el 2023 tengamos una mejor experiencia gubernamental bajo el mandato que nosotros como pueblo democráticamente elegimos para bien de nuestro país. Para Canal 6 con cámaras de Óscar Medina, y la edición de Osvaldo García, les ha informado Elías Acosta.